Como me gusta, como me gusta, como me gusta la chica de amarillo Porque baila, porque baila, porque bailando parece piridola Como me gusta, como me gusta, como me gusta la chica de amarillo Porque baila, porque baila, porque bailando parece piridola Y yo le di, y yo le di, y yo le digo a todos mis amigos Que baile, baile, que no la dejen sola Porque la chica de marido se mueve, ay que sabroso sabe bailar Porque la chica de marido se mueve, su mirada me va a matar Porque la chica de marido se mueve, ay que bonito sabe bailar Porque la chica de marido se mueve, si no me veo a todo dar ¿Cómo me gusta la chica de amarillo? Porque baila, porque baila, porque bailando parece pirinola ¿Cómo me gusta la chica de amarillo? Porque baila, porque baila, porque bailando parece pirinola Y yo le di, y yo le di, y yo le digo a todos mis amigos Que baile, baile, que no la dejen sola Porque la chica de amarillo se mueve, ay que sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve, con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve, ay que bonito sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve, desde un peneo va a todo dar Y otra vez, vaya raza, vaya raza, mi niño bonito Porque la chica de amarillo se mueve, ay que sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve, con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve, desde un peneo va a todo dar Porque la chica de amarillo se mueve, ay que bonito sabe bailar Robertito Robertito Echame esa lectura en tu tu mano Porque la chica del marido se mueve, ay que bonito sabe bailar Porque la chica del marido se mueve, en un meneo va a todo dar Porque la chica del marido se mueve, ay que bonito sabe gozar Porque la chica del marido se mueve, en un meneo va a todo dar Y acá andamos por Veracruz Vámonos a Catemaco, Veracruz Vamos a recordar este tema que dice y suena Opurrida en 7 De los clásicos de la cumbia, los tropicantes Que vicero, que vicero que tendrá, que tendrá el número 7 Que vicero, que vicero que tendrá, que tendrá el número 7 Que será, que será, que será, y el vecino de él sabe la verdad Que será, que será, que será, y el vecino de él sabe la verdad Que vicero, que vicero que tendrá a Dios, le pusiste al número 7 Que vicero, que vicero que tendrá a Dios, le pusiste al número 7 Que será, que será, que será, será tu hora el número de la suerte Será, será, será tu hora el número de la suerte Las mujeres para uno, las maravillas del mundo Seis los del apocalipsis, las gotas de mi guitarra Las mujeres para uno, seis los del apocalipsis Las vidas del gato, las ganas de Egipto ¿Qué será, qué será, qué será? Y ves si con nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Hoy en vestido nadie sabe la verdad Feliz que estaba en la noche cuando yo te conocí Feliz que estaba en la noche cuando yo te conocí Cuando bailamos, en aquel momento estás feliz Cuando bailamos, en aquel momento estás feliz Si el pasado ya pasó El pasado ya pasó Si el pasado ya pasó El pasado ya pasó Unos canta y otro baila porque la vida es así Unos canta y otro baila porque la vida es así Mi gatito está llorando, vaya lamento a mí Mi gatito está llorando, vaya lamento a mí Si el pasado ya pasó Si el pasado ya pasó El pasado ya pasó Si el pasado ya pasó جbrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre Estoy muy triste, estoy muy triste Sé que te vas lejos de aquí Regresa pronto mi amor, regresa pronto Que yo sin ti no sé vivir Pero mi corazón por ti llorará Y mi corazón llorará Y ahora la fiesta de despedida Me lo contó tu confidentes Y desde ese día mi amor, mi alma está triste Tu despedida será para mí la muerte Pero mi corazón por ti llorará Y mi corazón llorará Llora, 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 llora Música Traigo en mi tambor Traigo en mi tambor Traigo en mi tambor Hay mucha alegría, no olvidar Olvidar las penas de tu calabón Siente tu paz de esta canción Olvidar las penas de tu calabón Con el culto de mi corazón Olvidar las penas de esta canción Con el culto de mi canción Alegrarás tu corazón Sarrabal de mi canción Batalla y flores Batalla y flores Batalla y flores Batalla y flores Pero batalla y flores Batalla y flores A por flores ¡Volvidar las penas de tu calabón! 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 Eso era una llamada O si no era papelito Eso era una llamada O siquiera un papelito Yo pensé que me olvidaba Dime por qué este silencio, mi amorcito Yo pensé que me olvidaba Dime por qué este silencio, mi amorcito Si me quieres, si me odias Pero si me quieres, pero si me odias Si me quieres, mi amorcito Yo pensé que me olvidaba Dime por qué este silencio, mi amorcito Yo pensé que me olvidaba Dime por qué este silencio, mi amorcito Si me quieres, si me odias Pero si me quieres, pero si me odias Te pusiste al número siete Camisero, camisero, que tendrá Que tendrá el número siete Dime por qué este silencio, mi amorcito